Bueno, pues pareciere que en uno de mis vídeos pasados hubo quien no terminó de entender el punto. ¿Queréis hablar de animes que destruyen el cine occidental a base de calidad? ¡Venga pues! Y no, estos no son mis animes favoritos, por si alguien se lo pregunta. Y no, esto no es un top. ¡Vámonos! Fate es una franquicia... complicada. Puede que en términos de iniciación, dentro de la misma, sea la más difícil dentro del anime. Hay muchas series y juegos, y entre estos puedes encontrar desde series más orientadas a la acción, al misterio, o puedes ser una menos seria, con chicas mágicas y fucking Gilgamesh Shota tirándole los tejos a lolis bisexuales. Pero en mi opinión, empezar con Fate Zero siempre es una buena opción. Es una buena manera de introducirte al mundo y los conceptos básicos. Y además, es el que tiene la mejor historia. Este anime posee una gran capacidad para tratar el drama de todos los personajes, consiguiendo que sientas pena por aquellos con tramas trágicas, desde las más dramáticas, hasta esas donde no han sufrido tanto, pero igual sigues empatizando con ellos, y sigues queriendo que ganen la guerra. Y eso es por qué tan bien escritos están. El cómo consigues entenderlos, y cómo a consecuencia, te resulta difícil decidir cuál de ellos se merecería ganar. Todos tienen buenas razones, y cuando no has visto más de Fate, especialmente Fate Stay Night, y no sabes nada de cómo se va a desarrollar, se convierte en una experiencia de lo más emocionante. Además, los villanos también son geniales. Obviamente a estos no vas a querer apoyarlos, sino que vas a odiarlos. Pero por las razones correctas. ¿Os acordáis cuando eso era posible? De nuevo, este anime sabe cómo trabajar con sus personajes. No solo por cómo los desarrolla, sino por cómo los empareja, generando choques de lo más interesantes. Colocando, por ejemplo, a los dos psicópatas juntos. Enfrentando al mago con ego gigante. A alguien con un ego más grande todavía. O colocando en el mismo equipo al personaje noble, con alguien que si bien es bueno, también es de los que dicen, el fin justifica los medios. Es dramático, intrigante, épico. Es un anime espectacular. Ya es complicado que Shingeki no Kyojin no sea bien conocido por todos. Y hay muy buenas razones. Es una serie que supo construir su mundo bastante bien. Aunque algunas decisiones son cuestionables. Hay que reconocer que se manejó para que funcionase. Además, fue capaz de mover la trama por distintas fases que permitían explorar distintos aspectos de la historia. Ya sea en el desarrollo inicial de los personajes, la lucha contra los titanes, los secretos que esconde el gobierno y la ciudad, lo que hay más allá de los muros... Todos ellos reciben su tiempo y se manejan bien para que no se sientan forzados. Y esto al mismo tiempo que se construyen más misterios para mantenerte atento a lo que iba a pasar. Es una serie que va de intrigante a emocionante a dramática. Y mucho más. Shingeki no Kyojin es un anime que tiene mucho que ofrecer. En sus personajes, en su acción, en su trama, banda sonora... Aún con sus problemas, es una que encuentro difícil que te decepcione. No me voy a cansar de repetir lo genial que es One Punch Man. Y como es una excelente alternativa para todos aquellos que están hasta los cojones de Marvel y DC jodiendo con películas de mierda. Ya sea que busques una obra subversiva o una clásica en el subgénero de los superhéroes, vas a encontrar ambas aquí. One Punch Man posee varios de los momentos heroicos más satisfactorios que hayas visto. Además de una buena comedia que va a hacerte reír más que cualquier chiste de Marvel. Y por supuesto, unas buenísimas y épicas escenas de acción. Que no te engañe el título. Hay peleas que podrán acabar de un golpe. Pero eso no quita de que aún así haya unos enfrentamientos brutales. Y todo esto sin mencionar los personajes. Que a primera vista hay alguno que otro que puede parecer más simple. Pero una vez que empiezas a conocerlo, ves que en realidad son muy interesantes. Especialmente el protagonista. Quien tiene una profundidad que más gente de la que me esperaba no consigue entender. En fin, si eres de esos que dicen que quieren ver buenas historias de superhéroes y no has checado One Punch Man, estás mintiendo. No son muchos los animes de mechas que me gustan. Y este es uno de los pocos que sí lo hacen. Code Geass es una serie que empecé a ver cuando ya hacían unos años que se había terminado. Y me la vi creo que en un par de semanas. ¡Qué tiempos aquellos donde podía hacerme maratones de anime! El caso es que Code Geass es un anime que se volvió bastante icónico. Porque también maneja ciertas tramas dentro de su historia. Sí hay alguna que otra que podría estar mejor. Pero cuando lo hace bien, lo hace bien. La espiral de odio del protagonista, los juegos de poder, las batallas intelectuales que eran capaces de opacar incluso las batallas de verdad, la ambigüedad moral de algunos personajes y cómo se debaten temas como los límites o el sacrificio a la hora de perseguir objetivos nobles. Es un anime genial, con un toque a los juegos de tronos en ciertos puntos. Mucho misterio, tensión y algunas buenas peleas de mechas. En cualquier caso, es un clásico que no debería caer en el olvido. Después de mencionarlo tantas veces, casi se siente algo repetitivo hablar de Vinland Saga. Pero este es un anime que me encanta referenciar porque es de mis favoritos y fácil, uno de los mejores que he visto nunca. Es considerado por muchos como uno de los top seinen, así como otros animes como One Piece son el top del shonen. Y si me preguntas, diría que es por cómo es capaz de atraparte. La historia como tal no arranca hasta el episodio 4, pero aún así, los personajes principales son tan interesantes y la forma en la que te preparan para futuros eventos está tan bien lograda que te quedas mirando y te llenas de interés por cómo se va a desarrollar la historia. Y cuando los episodios pasan, la calidad se va disparando. Conocemos a varios personajes que terminan siendo los mejores de la serie y cuando has visto lo buen personaje que es Thors, te das cuenta de lo difícil que es superar eso. Además de que las tramas de estos personajes llegan a ser bastante profundas a la par que complejas, pero están tan bien llevadas que se hacen muy sencillas de entender. Es un ejemplo de escritura a la hora de tratar temas como la culpa, la venganza, la ambición y te das cuenta de eso sin que siquiera termines la primera temporada. La cual, con todo lo buena que es, solo es el prólogo y lo que viene después cumple con las expectativas que deja. Eso si sabes a lo que viene si no eres uno de esos que lloraban porque la segunda temporada no estaba llena de acción. Aún cuando se puede ver un desarrollo de personaje brutal y unas escenas que te quitan el aliento. En resumen, grandes personajes, escenas inolvidables, subtramas espectaculares, un anime que debes ver. Full Metal Alchemist es uno de esos clásicos inolvidables. Como he dicho, grandes personajes, una gran historia, grandes escenas de acción. Este es otro de esos que ya he mencionado varias veces, pero también es uno que lo merece. El viaje de los hermanos Elric es uno que te llega, porque tan bien hecho está y sobre todo, porque tan bien están escritos los personajes. El ver cómo descubren cada vez más tanto de la alquimia como del mundo en el que viven. Desde lo más hermoso a lo más cruel y grotesco. Y cómo esto los va cambiando, conduciéndonos a una gran evolución y algunos momentos de lo más espectaculares. Definitivamente un must watch. Ah, que cuál es el que hay que ver entre las dos versiones. Pues... Elige una. A ver, personalmente me gusta más Brotherhood, pero la otra sigue siendo una maravilla también. Cualquiera de las dos tiene una gran escritura a pesar de ser muy diferente en lo que se refiere al desarrollo de su historia, el origen de varios personajes y demás. Pero en cualquier caso, ambas dejan en la mierda la inmensísima mayoría de lo que sacan en Hollywood hoy día. Diría que la adaptación de 2003 tiene más drama y Brotherhood, que es más como el manga original, es más épica. Elegid la que os mole más. Es el más actual de esta lista y uno que ha tenido mucho éxito. Y en lo que a mí respecta, no me atrapó. Ahora cállense y escuchen. Soy alguien que se tira mucho tiempo trabajando, en unas cosas y en otras. Y cuando tengo tiempo libre, quiero dedicarlo a ver anime, jugar algunos videojuegos que tengo pendientes, también hay que dedicar algo de tiempo a quedar con los amigos, y eso sin contar que también tengo que buscarle un hueco para ver películas y series de las que saco vídeos. Es por eso que cuando me pongo a ver algo, me gusta que pasen cosas. Soso no Freeran no es así, sino que va más en el rollo de las misiones secundarias de un RPG, lo que consigue que no me enganche. Pero igualmente seguí viéndola. Y lo hice no porque esperase sacar algo de ella, como contenido y tal, sino porque, aunque no va tanto conmigo, sigue siendo muy buena. Me llevó varios intentos, pero acabé viéndomela. Y eso ya debería daros una idea de qué tan bien hecha está. La sensación de viaje que transmite, sin que haya apuro, pues no hay un monstruo que derrotar ni nada por el estilo. Es una digna de admirar. Pues en un mundo, que seamos sinceros, es bastante simple y típico, se las han arreglado para que su construcción lo haga interesante. Compensando esto, y gracias también a algunos detalles extra, consiguiendo que tenga más personalidad. Y la forma en la que maneja los temas en la historia, alguno recordará cuando en mi reseña de los anillos de poder, comenté cómo una escena pudo haber sido interesante. Esa donde Elrond se da cuenta de que había abandonado la relación con su amigo, pues al ser de una raza que vive mucho, el paso del tiempo significa menos, mientras que afecta más a su amigo. Recordaréis como dije que ojalá se parasen un poco a tratar esto. Bien, pues Freiren va precisamente de eso. Es una serie sobre el paso del tiempo, y cómo esto afecta a un ser inmortal. Y esto lo maneja de forma maravillosa, como casi nadie lo ha hecho nunca. Recomiendo a la gente que le eche un ojo, incluso si como yo, prefieren series más activas, porque esta va a ser una buena experiencia. Y eso es todo. Los animes que he mencionado son bastante típicos, y de los que ya he hablado en repetidas ocasiones. No he sacado nada sorpresivo, pero eso también es porque son tan buenos que era imposible no haberlos sacado ya. De todas formas, ahí están. Si no los habéis visto, ya sabéis qué hacer. Yo pongo las manos en el fuego por ellos. Son tan buenos como los grandes que donan al canal, ayudándome a seguir con los vídeos. Ahora os dejo aquí este, que subí hace poco, y mi canal secundario también. ¡Hasta luego!